Hable. Soy yo, Silvia, y Lina. Pensé que el mejor momento para hacer lo que buscarías es cuando salís del consultorio del doctor Encelia. No, sucede que no iré. Gerardo no puede venir a buscarme, me llamó. Me lo pregunté con quién hablaba, no me quiso decir. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No, vos no viste a la persona que hablaba con Silvia. Y ella lo nombró. Lo nombró, lo nombró. Pero cómo iba a pensar que Miguel estaba fraguando todo esto a mis espaldas. Yo no te voy a negar, en muchas oportunidades hemos tenido discusiones, sí. ¿Te das cuenta? Pero no para tomar una determinación semejante. Pobre Silvia, pobre Silvia. No sé, Gerardo, es que no querés admitir que ella no me tomó la determinación de irse. Lo único que pensé es que Silvia se me ha ido de pena. Estaba aquí su esposo. Llegó cuando hacía escasos minutos que te había partido con la señorita Silvia. Sabrá entonces cuánto sucedió. Es decir, la desaparición de Silvia. Sí, creo que sospecho de la intervención del señor Miguel en todo esto. ¿Estás segura de que todo lo que ha hecho no le causará problemas, verdad? No. Desde luego, doctor. Ahora me siento mucho más tranquila. Y recuerde que estoy a su disposición. Hasta luego. ¿Hay alguna novedad? Ninguna, doctor. ¿Habló con la señorita Carlos? Sí, a mí sí. Compañera, dices... Pobre. Está muy preocupada si se sienta responsable por la desaparición de Silvia. Estoy pensando si... en realidad no tendrá nada que ver. ¿Por qué lo dice? Por lo poco que la conozco, creo que sí bastante. El señor Miguel tiene una extraña fascinación a la señorita Silvia. Eso es evidente. Y te habrá observado que la señorita Carlos... Saca usted con que yo soy demasiado apresurada, Ferenice. Lo noté preocupado. Tiene motivo para hacerlo. Así que la señorita Silvia se fue de la casa. Así es. Bueno, pero usted no pensará que el señor Miguel y... ¿Pero de dónde sacaste eso, vos? En aquí, en el restaurante. ¿Dónde va a ser aquí? Se ventila todo, como en un hogar. Además me lo dice usted, sí, sí, sí. Oíste mal, Esteban. Miguel nada tiene que ver con esto. ¿Estás segura que no tiene nada que ver con esto? Yo opino otra cosa, Adriana. Amor... 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 Amor, amor, amor Tú eres para mí la gran necesidad La única manera de vivir que es Tremendo es este amor ¿Por dónde tú y yo dejamos escapar tanta pasión de los dos? Entonces ahora es hora de empezar Porque el amor apura y no quiere esperar ¡Suscríbete al canal!